el grado aproximadamente los aficionados que se han tenido que colocar ahí de aquí debajo de la parte nuestra y en la parte derecha sobre unos 109 david con el número 10 y alejandro con el número 11 es decir que posiblemente va a jugar con un 4 4 2 el equipo de adrián suárez en la suplencia está rafa con el 5 fabián con el número 6 iván con el número 7 sergio con el número 8 jorge con el número 9 juan el viejo con el número 10 y jesús con el número 11 en la suplencia está dani de descenso y el puerto de la cruz mirando hacia arriba en la cuarta posición que haga falta por fin por falta de repetir lo que no sea pues vale pues ahora felicitamos a la concejal de deporte por abrir por haber abierto ahí tenemos abierto cuidado con esos pases el corte de jorge el tiro cuidado 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 con esos errores ahí en el centro ahí el error el balón que se quedó suelto oportuno vamos a ver el colegiado que se dirige al banquillo dice al delegado que que tienen que irse a Orán ahí la mete en banda derecha para gustavo vamos a ver si llega gustavo el centro está ahí alejandro dentro del área vamos a ver lo que inventa alejandro se va hacia adentro línea de fondo el centro hacia atrás el tiro está solo el taconazo el taconazo de josué y chocó en el pie en el minuto 20 ahí le salen a la presión ahí se fue Iván buscó el centro y se fue por la parte izquierda del guardameta de Joel no el rojete no sé quién tenemos el rojete el del el balón David y el balón que llega para Iván jugándola para Jorge Jorge que encara ahí con Nimobar vamos ahí no hay que dejarlo de bordar cuidado el fallo el fallo de Eliezer problemas para la defensa de él ahí está gustavo que intentó de peinar el balón pero que no la tocó no la llegó a tocar el balón para Dani si había fuera de juego qué pena que gustavo no tocó el balón Dani ahí metiendo la comucha roja solo gol 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 de David llegó el primero en el minuto 40 se quedó la defensa del puerto de la cruz no entró a nadie llegó el el gol de David llegó el 1 a 0 en el 41 401 minutos Estuvo Alcalda para romper Las mallas del estado de Barrioles 401 minutos, se dice pronto eso Pero son 5 partidos casi Sin marcar el gol en Barrioles Vamos a ver si va a venir el segundo Ahí está Alejandro, el tiro Alejandro que le pegó ahí con el pie derecho Se fue al palo izquierdo Rosando ahí el palo Para hacer el segundo Me da la sensación Ramón Que se le hace muy grande Vamos a ver el balón dentro del área Gustavo la puede romper El recorte hacia atrás Se lo deja para el pie izquierdo El segundo palo llega Y el balón que se fue por arriba Español Esa parte ahí de David Se quedó ahí para Jose Viene de nuevo para David Que está haciendo un gran partido Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De David El de Moya Está el Moya de enhorabuena El líder de la categoría Y David hace el segundo En el minuto 6 De la segunda parte Llegó El 2 a 0 Marcó David Qué golazo Fuera del área Mandándola con sus pies izquierdos A la escuadra del guardameta Fuerteventura Vamos a ver David El goleador hoy David que la juega Para Gustavo Gustavo dentro del área Buscar tiro Gol, 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 gol Gol, 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 gol Se lo indica para su padre Para su madre Dice Ayose que encarga El Moya que está de enhorabuena Decir que esta es la segunda goleada Mayor que se lleva el Puerto Colón Fuera de su casa Recordemos que la mayor fue contra el San José El equipo que venció el Galda La semana pasada 6-1 Y esta es la segunda derrota Al centro Ahí está el guardamera que se la traga El balón que se quedó suelto El Gardar si presiona un poquito Marca el quinto Final del encuentro Primera victoria en la catena En el estadio de Barrial de este juvenil Que estuvo 400 minutos sin hacer gol Y en 15, en 20 minutos Pues se hace el El 4 a 0 Nosotros que nos vamos a despedir Hasta el próximo lunes En el Canal Norte Televisión Muy buenas tardes ¡Gracias!